El Ministerio de Economía y Hacienda Enseguida salí destinada como agregada comercial a la Embajada de España en Río de Janeiro Y de ahí me marché a trabajar a la Comisión Europea y la Dirección General de Relaciones Exteriores Que eran trabajos muy interesantes y apasionantes Pero que a mí no me terminaban de llenar porque mi vocación siempre ha sido escribir Yo escribo cuentos desde que tenía seis años, los escribía para mis hermanos Tenía un cuadernito que en cuanto supe coger un lápiz empecé a escribir historias Y era algo que lo tenía como dentro y que siempre sabía que en algún momento Era lo que yo tenía que hacer y lo que mi corazón me decía que hiciese Y bueno, cuando dejé mi trabajo y ya me marché del Ministerio Ya todo se fue gestando Aterricé en España, en Madrid y dije, bueno, pues es época de crisis, están muy caros los alquileres Tengo una casa con un garaje que no se utiliza como garaje, lo reformo en la oficina Y ahí creo la oficina y bueno, ese fue el momento, digo, ya, o es ahora o a qué voy a esperar más Yo me atreví, lo creé y era mi pasión y es mi vocación Antes de lanzarme a esto yo sentí que lo que tenía que hacer era crear un editorial No solamente para, con mis cuentos, ayudar en un plan humanitario Sino dar oportunidades a los demás, a gente que también cree en esto Luego veo que son gente que piensa de una forma que está en consonancia con la filosofía de la editorial Que es el desarrollar ese niño que todos llevamos dentro, el navegar con la imaginación El respeto al medio ambiente, la eliminación de fronteras, el promover la paz Es gente que tiene también esos valores y que cree, son valores universales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!